¡Sale de mí! ¡A la mar! Oye, tú eres pa' vos, ¿no? Oye, qué bacán, te felicito. Gracias. Oye, ¿a ti te ha cogido o no? Que sí, ¿me ha cogido quién? El toro, pues, el toro. Hombre, sí, claro, el toro, sí, el toro. Hombre, está aquí hermano lindo. Mira, ve dónde nos venimos a encontrar. Increíble, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mentiroso? Ah, comenzamos. Tú que eres un hombre que le falta el respeto a las mujeres, que no has querido besar a la tigresa del oriente. No, ya sabes que yo respeto a todas las mujeres y para mí todas las mujeres son lindas. Tú no respetas a nadie, hermano, porque tú... La señora tigresa tiene ya su edad. Como tú, como tú. Mira, ve, yo no me voy a olvidar, hermano lindo, que tú en privado me dijiste que tú querías llegar bien alto y ibas a pisar la cabeza de cualquiera, hermano lindo. No, 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 la cabeza de cualquiera no. Ah, no. Tu cabeza la pisaba feliz, vamos. Claro, pues. Así son de prepotentes, pues por eso se llevaron el oro, se llevaron todas las riquezas de nuestro Perú. Pero es así, hermano lindo, así, está bien. No, toma, yo me siento peruano, así que yo no me llevé nada. Yo estoy aquí para vivir aquí. Está bien. Bueno, ¿y tú qué tal, mentiroso? ¿Cómo te va la vida? Mira, ve, ¿tú te acuerdas que yo te dije que me gustaría verte en la calle y que te ibas a romper a trompar la cara? Yo me... Yo lo único que me puede romper es el p*** romper. Mira, ve, me has puesto tan nervioso que me ha dado ganas fumarme un cigarrito. Caramba. Uy, bueno, y el encendedor. Hermano lindo, ¿no tendrá fuego por ahí? Tengo, tengo fuego, pero no tengo ni en el bolsillo. Si me da una manito... Bueno, hermano lindo, todo sea para enlazar lazos de amistad entre Perú y España, un intercambio cultural. ¡Oh! Bien, hermano lindo, un segundito, permíteme. Caramba. Acá, acá lo tengo. No, no, no. No, hermano lindo, a mí no me prendan el cigarro. Por una falta de respeto. En el Perú, a los hombres, hermano lindo, en España no sé cómo será, pero acá, a los hombres, no se les prendan el cigarro. Flaco. Flaco. ¡Está vivo! Hermano lindo... ¡Oh! En la S.O.C.L. Una manito, hermano. Una. Una. ¿Y por qué te dudas de la mano? Pizza rústica. Todo el año. No me gusta la pizza. Tu chequecito. ¡Comparito! Ahora sí, hermano lindo, disculpa. Gracias, hermano lindo. Gracias por el apoyo. No, no hay problema. Chequecito, nomás. No te ríes. Oh, gracias... Antonio José. Me duele, mi duele, mi duele, mi duele... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien sienta la barata! Oye... Oye, ¿no es este... ¿El de la calle Magali? ¡Claro! ¡Pavoque! ¡El Torero! ¡Pavoque! ¡El Torero! Antonio José, tú no eres el que cantaba Aunque tú, ¿cómo es? Te acecheaba en el abandono Aunque yo Muerto en mis ilusiones No era poema, no era canción, no era poema Lo que tenían que hacer ¿Este no dice que verá el piso? Claro Mauricio Máximo, compadre, puro famoso ¿No van a venir acá, compadre? Acá da gusto ni nada Oye, mi teléfono ¿Está sonando? A mí ni me sueltes La trampa, la trampa Cuñadito, mi hermano Mi hermano, por favor Una manito, pues, compañito Laura, Mau, ¿te está llamando? La trampa, la trampa No, no, compadre, está loco Por favor, por favor Por favor, respeta Agarra, por aquí Mala suerte, agarrá muerto Oye, compadre, no se apuren Compadre, no se apuren No se apuren, pues, por favor Anímate, compadrito Pero con cariño, con cariño Con cariño Aló Uy, mi amor ¿Qué me estás? Uy, caramba, qué gusto Aguanta, aguanta Ah, qué rico Todo mi Vilches, por fin Ah Carlos Vilches No, cachai No, cachai, no No, 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 cachai Dicen, no, tú eres bonito, yo no Cachai mañana, cachai mañana El de los rulitos famosos Ah, si, ahora la gente Ah, si, siempre que tú haces así Las hembras caen al toque Una movidita de racismo Pero se van a caer varias acá Ahí va, va, uno va, va Rápidito nomás Mira cómo caen todas Apenas caen todas PININ PIN PIN para todas Rápidito nomás Oh, si es hinchas, compadre, ¿ah? Ah, franco Con mis mar, te sigo desde cuando trabajas en la caperucita rota Ah, su madre En el caribula Ah, su madre En el Pinocheo, ¿te acuerdas que trabajas ahí? El Sachariel, el Pinocheo Claro, ¿te acuerdas que era un modelo ahí en Colmena ese? Habían cabinas porno, ¿tú trabajaste ahí, pedo? ¿Se acuerdan? Ahí te he visto, pedo, hace años, yo te conozco, pedo, carlo Comparito, un favorito Claro, soy tu hincha Vamos a recordar esa época Oye, verdad, lo de la sartén, en tu carro No, no, no Está loco, cuñado, mira, a la gente le gusta hablar de estupidez, cuñado A mí me dicen, yo no le hago caso, Carlos, porque soy tu hincha, soy tu fan Tú subes, vas a decir que tú no te frío, a ti te apano, cuñado, para mi madre, no te voy a frío No, a mí me cuentan, pero yo no les creo No, no creas Sí, me dijeron que te decían media de coco ¿Media de coco por qué? Pues dicen que las bailarinas te usan y después te botan Sí, 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 sí A todas las artes que suene Sí, sí No, es que siento, pedo, no lo vi, la pedo La vibración, la vibración Sí, este, sí, este, tengo que tomar mi tónico, porque sabes que toco en las úlceras Ah, no, eso es pedo Sí, 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 justo me toca Normalmente todo el mundo sufre aquí en el Perú de Dulce, vas a decir Sí, sí, tengo un favorcito, pedo, Carlito ¿Qué? A un fan, hazle un favor, pedo ¿Pero de qué favor estás hablando? ¿Qué? No, yo no estoy tope Oye, cuñado, estás hablando con Carlos Vilche, ¿qué te pasa? ¿Qué pierdes? Si la gente ya sabe que tú eres recuenta machaco? Oye, pero igual, igual, se pierde credibilidad, cuñado No, compadre, estamos entre varones, compadre ¿Vas a contar, no? Sí, no, 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 pues madre Ay, de un fan, hermano, tú pincha Para mí es un honor, Carlito, por mi madre Por mi madre, mía Esto lo voy a contar a mis nietos No, al que ya viene, al que ya tienes uno, ¿no? Ya sabemos ya ¿Qué es? Qué chévere, qué bueno por ti, hermanito Si no toma esta vaina, mi hermano Si no, no, un poquito fregado, sí, 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 dale nomás, dale Que me queda Yo, Carlos Vilche, agarrando Novedad Ay, madre, me está poniendo, tío Oye, ya Oye, acá me metí, oye, ya no se han abusivo, ya Ya que Toda la vida la misma vaina No, ya hace rato Oye, oye, oye Oye, oye, oye Para allá, para allá Oye Oye Espérate un ratito, discúlpeme, cuñado Oye, tío, es para allá, es para allá No, 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 que voy a soltar, estás loco, tú Yo orino con foca ceja A lo de pelea, a lo pe... A lo pelea, a lo pelea Madre, tío Otra vez me tocó el... ¿El qué? Oye, sabrón, quiero saber una cosa, nada Este tío viene más que a fregar ¿Usted peina con crochet o con palito? ¿Estás gracioso encima? No, espérate, soy yo Va a fumar Oye, ya, oye Te mete un salpicón más bravo a este tío No aguanto, no, ahora sí no aguanto, no aguanto ¿Qué más te quieres? No, me pica demasiado el ojal, ya me pica demasiado Oye ¿Ya sabes qué, tío? Ya... A ver, Sabrina Tío, ¿sabes qué pasa, tío? Te voy a decir la verdad Está seco, está seco por mi madre Tengo que, tengo que meterle su mojada, tío A ver, por ahí ¡Shh! ¡No! 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 Ese sobrino Tío, lo conoce ya Sí, pero... Es como si fuera tu familia ya ¿Qué tal pirañón? Tío Oye Oye, ya ese pirañón, pues, un poquito viejito porque tiene hasta bigote Sí, pero, tío ¿Y eso que todavía no lo has visto en 3D? ¿Y eso que todavía no lo has visto en 3D? ¿Y eso que todavía no lo has visto en 3D? ¿Qué demás? Oye, ese sobrino, pero no, saca lo a pasear, aunque sea, dale, dale de comer, a lo, mamá, a salgo Tío, 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 ya está que me pica demasiado el ojal, pues, ayúdame, tío ¿Ah? Y a salga, oye más Tu mano, mira, tú cierras los ojos y... ¡No hables! Ya está Aguanta, aguanta, tío, aguanta, aguanta Ni me muevo, ni me muevo No, si te puede, parece gelatina en tu mano, ya Aguanta, aguanta, tío, Pepe Síganos más, síganos más Última gotita, tío Síganos más Esta vaina parece un guiro ya Qué rico, aguanta, tío, tío, no suelte, no suelte Ya está, ahora sí, ahora sí Va, 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 va Gracias, tío Gracias, abril Ah, qué rico, gracias, tío Pásale la lijita de vez en cuando Sí, ya, tío, me he olvidado de la semana Oye, por lo que veo que me has hecho caso ¿Por qué, tío? Le está dando todos los jueces su pavita ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué, tío? Se le nota la venita Ah, está bien, tío, está bien Lo único que quiero pedirte No vayan a cortar, ya, nada más Ay, Dios mío ¿Cuándo, p***, te van a poner agua, c***? Oye, compadre Ah Ya pues Espera, un poquito más ¿Ya te lo tomaste todo? No, está Oye, 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 hermano Acuérdala Ya no hay nada Ya te lo tomaste todo ya, compadre ¿Qué? ¿Qué eres gracioso? Ah, para que las envitas digan que sirve bravo No, pero No, 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 ya, no, no, suelto Te voy a decir la verdad ¿Qué cosa? Está suave tu mano Compadre, lo voy a soltar, ¿ah? Pues yo, yo, yo sí uso mis cremitas y todo Pero a mí no me da con vainas Ya, suelto Uno Te voy a agarrar cariño Dos Tres Se acabó, hermano Cuando te voy a agarrar cariño Está loco, tú No, 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 no A su madre Qué horrible esta vaina No, 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 mi amor Uy Tú lo único que quieres Chao, cuídate, compadrito Cuídate, ¿ah? No, compadre, mucho gusto Cuídate, hermano, cuídate Cuídate, hermano Cuídate, cuídate, cuídate No, mi amor Tú lo único que tienes que hacer es, pues, no, mi amor Miato Mi amor No, no, no No, no, no No te pongas así, mami Cupey 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 ¿Qué pasa? Ya, pues Un ratito, pues No, pues, ya, ya, ya Ya tengo que irme, pues Pues no seas purán, pues No, no, pues, ya, ya, no Ya, ya te pasaste, hermano, ya Hay un... Ya te pasaste, pues, hermano Ya te pasaste Ya, ya, suíte Tanta vaina Para agarrar Tanta vaina Qué cosa te crees Te cuesta ganó tu porquería Ole 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 Que bien, hermano Se nota que tienes práctica, eh Oye Oye No te muevas mucho, pues, apúrate Yo te voy a saltarlo Hermano lindo Tres pitaditas más Y terminamos Oye, no, no Yo estoy asado Yo, yo me lo llevo, ah Y el chico Chequecito No, ¿qué? Sí, yo estoy chequecito Ya, yo quiero irme a... Hermano lindo A mí con cheque Vas a venir con baño Disculpe, disculpe el movimiento Pero hay problemas, hermano lindo ¿Tú crees que a mí vas a comprar con cheque? ¿Qué cosa? Hermano lindo, más bien Tú querías una manito de su papá Ya, pero apúrate, oye Tú crees que me puedas apoyar, hombre Venga, una, dos y tres Oye, oye No, 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 con esta, hermano lindo Con esta Por favor Por favor, un apoyón, hombre No, pero usted está bueno ¡Oh! No, usted está en tabaño Mira, a ver Si hubiéramos hecho esto en la casa de Magali Reventábamos el rating, hermano Que eso es Lazo de amistad Entre Perú y España Totalmente Viva Perú y viva España Así es, hermano ¡Tres oros peruños! ¡Ira! 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 ¡No, no, 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 no! Ese es mi celular Muchachos, me dan una manito ¡Mam! ¡Mam!